Hola chicas, bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en YouTube para ti y pensando en ti. El día de hoy voy a hacer un pequeño girasol, vamos a utilizar este listón que si puedes ver pues es entre naranja y amarillo. Obviamente le vamos a dar un toque diferente a este girasol y este listón es de organza pero es en satinado, ok? Es un listón satinado para que tenga esa combinación de tonos entre naranja y amarillo. Bien, también vamos a ocupar lo que es nuestro, para que tú lo veas lo voy a usar con este hilo en tono coral, pero bien si puedes conseguir amarillo o un tono naranja para evitar este paso. Que se vea, acuérdate que se vea el hilo, pues lo vamos a hacer, ¿sale? También vamos a utilizar lo que es nuestro listón verde satinado, al igual que un hilo verde, que es para nuestras hojas que vamos a hacer, para que te queden unas hojas gala como esta que tenemos aquí, que le vamos a colocar a nuestro girasol, ok? También vamos a ocupar para el centro este hilo o estambre delgado en tono beige y otro va a ser en tono café. Esto para ser el centro de nuestro girasol, para que tú puedas hacer este tejido de petatillo y te quede el centro de tu girasol, ¿sale? No puede faltar nuestras tijeras, un lápiz, transfer, tu encendedor, por aquí ando el mío, ahorita lo saco, la verdad. Y este, no puede faltar tu encendedor y pues obviamente vamos a comenzar a trabajar. Fíjate muy bien lo que vamos a hacer para que puedas hacer este girasol y practicarlo en casita, ¿ok? Pon atención, te comento entonces, yo ya ocupé este lápiz para hacer mi círculo, yo ya aquí lo marqué, espero que en casita pues lo alcancen a percibir un poquito, es el círculo que ya marqué. Bien, ahora con el hilo, yo te decía con este hilo café voy a marcar lo que es de arriba a abajo, de arriba a abajo, de la línea del círculo de arriba a la línea del círculo de abajo. Lo vamos a ir haciendo de esta forma para que tú estés como más al pendiente de este trabajo y lo puedas ir observando. Voy a empezar en la línea de arriba, lo más pegadito, una tras otra, para que podamos seguir haciendo este círculo, ¿ok? Vamos a entrar y salir en esta línea, voy a tomarlo de este lado, te digo lo más pegadito que puedas, ¡ay! se me traba un poquito, y vamos a pasarlo a la parte de abajo, ¿ok? Entonces ya que marcamos esa línea del círculo, lo vas a ir pasando de esta forma, te digo, de la parte de la línea que marcaste, a la otra de aquí abajo, tratando de estar en el centro de la línea. Así vamos a ir haciendo toda esta, hasta rellenar el círculo que está de este lado, ¿ok? Obviamente hay unos pedazos en donde te va a quedar más pequeño, o pequeño, y ya de ahí pues vamos a ir cubriendo con el otro material que traemos este día, ¿ok? Bien, voy a ir haciéndolo de esta forma para que tú lo vayas observando en casita, y podamos hacer el círculo de este girasol, el centro del girasol para que puedas decorarlo también, ¿ok? Si bien lo puedes hacer también con listones, pero trata de que los listones sean de, a lo mejor, un milímetro, dos milímetros, entre, pues, buscar un naranjita o un café y un beige, ¿sale? Bueno, ya que termine yo, le voy a hacer un pequeño nudo en la parte de atrás, porque con este pues obviamente ya acabamos, con mis tijeras corto y este lo vamos a reservar. Ahora bien, con el color beige que yo traigo aquí, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a empezar de aquí, de, de, se podría decir derecha, izquierda, izquierda, derecha, ¿ok? Para irlo entrelazando. Yo voy a empezar de este lado. Traten de comenzar siempre por el centro, para que se den más o menos una idea y puedan irlo entrelazando. Vamos a hacer este tejido que es petatillo. Yo ya tengo uno abajo, un hilo abajo, y voy a ir con este hilo arriba, abajo, arriba, abajo. Voy entrelazando uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, hasta llegar al final de este mismo, ¿ok? En esta ocasión no vamos a entrar a la parte de atrás, lo que queremos es que nos quede aquí adelante todo, pues entonces vamos a ir acomodándolo, ¿ok? Así vamos a ir haciendo todo para que tú veas. De regreso voy a tomar el que dejamos abajo, uno arriba, uno abajo. Se podría decir que son los contrarios, los que me habían quedado arriba, ahora me van a quedar abajo, y los que me habían quedado abajo me van a quedar arriba, ¿ok? Entonces vamos a ir haciendo esta forma para que tú la veas en casita. Este es el tejido de petatillo, ¿ok? Vamos a ir juntando todo este pedazo para que nos quede perfectamente este trabajo hecho, ¿ok? Ya que lo tengo así, fíjate bien cómo va a ir quedando, ¿ok? De regreso vamos a hacer lo mismo, el que me había quedado arriba, ahora va a quedar abajo, y así sucesivamente hasta llenar toda la libra. Es uno arriba, uno abajo, un hilo arriba, uno abajo, un hilo arriba, uno abajo. Y así vamos a regresar con este material, ¿ok? Fíjate bien cómo va a ir quedando, poco a poquito lo vas a ir haciendo, ¿ok? Junta, trata de juntarlo lo más que se pueda para que se vaya tejiendo él solito este trabajo. Voy a regresar y voy a ir viendo los que tengo arriba y a los que tengo abajo, ¿ok? Estos hilos los voy a ir intercalando uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo hasta llegar al final otra vez de este diseño, ¿ok? De esta forma, así. Si te es más fácil con la punta lo puedes hacer, si te es complicado también lo puedes hacer con la, donde está el ojo de la, este, aguja. También lo puedes hacer con ese lado. A mí se me facilita más por el piquito de la aguja. Entonces, es como vas sujetando bien este petatillo para que te vaya quedando de esta forma, ¿ok? Pon mucha atención para que lo sigas haciendo. Fíjate bien, te recuerdo, es un metro lo que vamos a ocupar de este listón satinado entre naranja y amarillo y lo que vamos a hacer es la parte de aquí la vamos a cortar en forma sesgada de esta forma. Ah, esas tijeras no cortan. En forma sesgada. Hay algunos listones que traen alambre aquí en las orillas, esos obviamente no los necesitamos ahorita. Ya que lo corté de esta forma, ahora voy a proceder a quemar la pura orilla para que no se nos vaya a deshacer este trabajo, ¿ok? No tiene que achicharrarse por completo, solamente sellar esta punta. Bien, ahora yo voy a comenzar con mi aguja de esta punta hacia arriba, hilvanando de esta forma. ¿Ok? Voy a hilvanar de esta forma para que tú puedas ver este video. Yo aquí ya tengo este hilvan en toda la orillita que previamente, obviamente, ya quemé. Entonces ahora, este que está aquí es mi frente, siempre va a estar viéndome a mí, mi frente. Entonces ahora, el listón lo voy a pasar para adelante haciendo este medio triángulo. ¿Ya lo viste? Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? voy a hilvanar toda la parte de aquí, de esta forma. Hilvano toda la orilla de ese triángulo hasta la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, ya aquí a mí me quedó un triángulo, ¿se fijan? Obviamente, la costura me queda de este lado que es en frente de mí. Me queda la costura. ¿Ahora qué voy a hacer? Ya tengo este triángulo, ahora, esta costura de aquí abajo, la que tiene aquí, tiene que quedarme con otra, otro triángulo de este lado. Entonces, si te fijas, ahí hay otro triángulo, lo voy a poner de este lado para que veas que se está haciendo como un tipo rombo. Entonces, voy a hilvanar obviamente toda esta parte también. Fíjate bien cómo lo vamos a hacer. Las costuras de estos listones tienen que quedar juntas para que tú los puedas estar haciendo. ya que me quedo aquí, voy a hilvanar la parte de acá atrás. Bueno, se podría decir de mi frente. Voy a hilvanarla. Pero, mis costuras de mis listones tienen que quedar juntas. Te lo voy a volver a enseñar, ¿sale? Fíjate bien. Aquí, ¿cómo vamos? Primero empecé con este medio triángulo y luego uní esta costura con la otra costura de mi listón y me queda esta forma. ¿Ok? Yo ya aquí tengo las dos. Mira, fíjate bien. Tengo aquí esta y esta. Tengo otro triángulo, pero pues completo ahora se podría decir. y luego mi frente. Tengo ahora la costura en la parte de enfrente mía. En la de ustedes sería como la espalda. Y lo que voy a hacer es unir esta costura otra vez con la costura que tengo aquí atrás. Voy a unir mi listón y voy a voltearlo de esta forma. Entonces, te fijas, ahí ya me está quedando otro triángulo completo y pues está cerrando este pedazo. Entonces, voy a ilvanar toda la orilla para que tú lo vayas viendo. Aquí tengo costura con costura juntas. Entonces, eso es lo que voy a ilvanar. Fíjate bien cómo lo vamos a ir haciendo. De este lado y voy a ir ilvanando ahora hacia abajo. fíjate muy bien cómo lo vamos a ir haciendo. Ya que llegué otra vez a la puntita de esta de este listón voy a tratar de que lo veas. Aquí tengo mi principio y me van a ir quedando unos triángulos de esta forma. Ya viste cuando yo estiro mi listón cómo me van quedando por el frente y por atrás. Entonces, me quedan esos triángulos. ¿Ok? Otra vez recordamos empiezo sesgado hilvano corto doblo a la mitad se podría decir. Aquí tendría un triángulo completo. Voy a ilvanar esta parte luego esta costura que tengo aquí la voy a juntar con la costura de mi otro listón para que cuando yo lo voltee me quede otro triángulo de esta forma. ¿Viste? ¿Ok? Ya tengo ese triángulo de ese lado y ahora voy a la costura que tengo aquí el frente la voy a colocar con la otra costura de este listón y voy a volver a voltear mi triángulo y voy a hilvanar esta parte de aquí. Así vamos a ir con todas. Voy a voltear mi triángulo otra vez para que tú lo veas y la costura que habíamos dejado que es esta la voy a unir con la otra costura de mi listón para que me quede otro triángulo. Todo tiene que ir en forma de triángulos unas costuras te van a quedar por enfrente y otras costuras te van a quedar por la parte de atrás de ti. O sea, si tú tienes tu listón así enfrente te va a quedar por la parte de atrás y otra por las partes de adelante ¿ok? Y vas a ir hilvanando todo ese pedazo para que lo vayas haciendo en casita y practicando este procedimiento para que todos te queden en forma de triángulo. Puedes hacer este girasol de esta forma y bien puedes hacer también una rosa en forma de triángulo. Este procedimiento lo puedes hacer para varias flores te quedan así ¿ya viste? Por adelante y por atrás vamos a ir terminando esta costura para que después de eso tú plices todo tu trabajo para que vayas viendo cómo obtenemos el los pétalos de este girasol los puedes hacer de esta forma esta es una forma sencilla de hacer de hacer este pétalos de girasol porque hay una un poquito más complicada que vamos a estar viendo también pero es pétalo por pétalo entonces la forma de unirlas y la forma de quemarlas es un poquito más complicada pero aún así lo vamos a ver aquí en happy moments para que tú los puedas ir practicando en casita ¿ok? bueno yo voy hilvanando de esta forma atrás adelante me quedan las costuras de mi listón y me va quedando una en forma de triángulo ¿ok? voy a ir trabajando con este aquí por ejemplo mi hilo ya se acabó entonces ¿qué voy a hacer? tratar de plizarla para que tú la vayas viendo recuerda que no la jalamos mucho para que se alcance a ver este triángulo y te van a ir quedando unos pétalos de esta forma pétalo amarillo adelante un pétalo naranja atrás amarillo adelante naranja atrás para que tú vayas viendo mira cómo se ve de este lado uno dos tres cuatro pétalos y este de aquí son cinco así te va a ir quedando no necesitamos ahora sí que quede súper plizada este este listón porque obviamente vamos a ocupar no tan no tan plizado el trabajo para que lo vayas haciendo junto conmigo ok bueno seguimos con los triángulos así hasta acabar nuestro hilo ok nuestro listón perdón vamos a ir haciendo triángulos hacia adelante y triángulos el listón lo pasamos hacia atrás la abertura la abertura por ejemplo esta aquí se va a juntar esta y esta entonces vamos a ir pasando de esta forma para que tú vayas hilvanando este trabajo y te vaya quedando parejito ok ya que lo colocamos te digo vamos a ir hilvanando este trabajo para que obtengas tú algo parecido a esto yo aquí uní las puntas no sé si alcanzas a ver el hilo uní las puntas por la parte de abajo y enfrente me queda un tono como amarillo y naranja y en la parte de atrás me queda un tono naranja amarillo bien ya que terminamos ese procedimiento tú lo vas a colocar de esta forma si quieres que se vea más el naranja en este girasol lo pones de lado naranja si quieres que se vea más amarillo pues lo vamos a ir hilvanando de este lado ok fíjate bien para hacer este trabajo lo vamos lo voy a hacer con este otro hilo para que tú lo veas para que este ahora por ejemplo lo que son las puntas que ya cerré mis puntas aquí se ve el hilo solamente las uní y si te fijas no lo plice tanto aquí todavía tenemos mira disposición para plizarlo lo puedes lo puedes jalar y todavía tiene ese pedacito no necesitamos que quede tan plizado para que podamos trabajarlo ok yo voy a colocarlo de este lado la parte amarilla hacia arriba y el centro pues lo vamos a colocar de esta forma bien con mi aguja de caneva o con una aguja de coser voy a sacar la orillita de aquí de mi círculo vamos a colocar aquí por ejemplo este hilo es vino y voy a coser lo que es la orilla de una de estas vamos a coser todo esto que es el plizado que tiene y lo vamos a ir montando en nuestro girasol para que tú lo puedas ir observando ok ya que lo pasé de ese lado ahora voy a colocar otro pedacito entonces si se alcance a ver voy a tomar otro pedazo y voy a ilvanarlo cerca de mi círculo para que este mismo vaya saliendo de aquí ok vamos quedando de esta forma para que lo vayas observando ok voy a sacarlo por la parte de aquí abajo tiene que ir junto 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 al círculo aquí se alcanza a ver voy a jalar ese pedazo y voy a voltear voy a tomar otro pedazo de ese hilvan de ese digo de ese plizado que hicimos voy a sacarlo por ahí y vuelvo a meterlo cerca de mi círculo ok fíjate bien como sale del otro lado está lo más cerquita posible al círculo que habíamos hecho esto para que se quede ahí este girasol este girasol ok entonces ahora vuelvo a meterlo por aquí para que salga de ese lado y podamos ir plizando más este ir sujetando más el plice de este trabajo y lo coloquemos en la parte de abajo del girasol ok vamos a colocarlo de este lado no no dejes tanto espacio entre uno y otro para que lo puedas ir viendo como va quedando de esta forma no sé si alcancen a ver ahí vamos sujetándolo perfectamente y ahora en la parte de atrás entramos otra vez de este lado no dejes tan separado para que puedas seguir hilvanando este trabajo ok vamos a tomar otra vez las orillitas del loplizado que tenemos aquí con mucho cuidado ya tomé a ver te lo voy a mostrar de este lado mira yo tomé toda la orillita no sé si se alcanza a ver aquí está mi hilo yo tomé la orillita del loplizado y es lo que voy a introducir aquí para que se vaya sujetando mi girasol con este diseño ok vuelvo a hacer lo mismo entro por aquí al ladito cerca muy muy cerca del círculo para tomar todos los plices o el plizado de este de este girasol los más que se puedan para irlos sujetando a este a esta a esta portacarteras o a este material que traemos el día de hoy ok ya voy colocando de esta forma lo más pegadito que se pueda lo más posible para que podamos trabajarlo y que quede bien fijo y no se nos esté moviendo en casita ok voy a pasarlo otra vez y voy a sujetarlo de esta forma a mi círculo que yo ya tengo aquí te digo previamente yo ya lo marqué y ya lo estoy sujetando te fijas mira cómo va quedando nos falta este pedacito de aquí que es el que vamos a sujetar ahorita para que lo puedas ver cómo lo vamos terminando espero que te acuerdes de cómo hacer la hoja gala o la hoja que traemos el día de hoy para ti ya que espero que estés practicando en casita verdad para que puedas hacer estas hojas más rápido y puedas decorar mejor tus trabajos que estás realizando voy a tomar este color para que nos quede todo este girasol lo más pegadito posible y te quede de esta forma te fijas cómo va quedando tu girasol ahora lo vamos a amarrar le vamos a hacer un pequeño nudito en la parte de aquí atrás para sujetar eso que estuvimos este hilvanando del listón ok vamos a hacerlo una vez más un nudito para que no se nos vaya a deshacer y te digo esta parte de aquí la cortamos entonces ya tenemos aquí obviamente nuestro girasol en esta carterita está un poco grande lo puedes hacer para bolsas y queda padrísimo bien las hojas que yo estoy trayendo para ustedes son estas entonces se las puedes colocar de esta forma recuerda con tus este alfileres irla sujetando donde tú quieres colocar estas flores ya después las vas a como se llama a hilvanar junto con la parte de abajo ok yo por ejemplo lo mejor voy a poner una de este lado y nos queda de esa forma el girasol si quieres otra vas a hacer lo mismo la vas a punzar o a picar en donde la quieras por ejemplo lo mejor te gusta que estén juntas lo puedes hacer hacia la parte de arriba ok entonces aquí ya tenemos nuestras dos hojas para esta carterita bien te voy a recordar cómo hacerla tenemos aquí este listón satinado de una parte trae el satín y de la otra es como mate no da tanto brillo entonces voy a doblar el brillo hacia adentro voy a doblarla perfectamente de aquí con ayuda de mis tijeras voy a cortarlo de este lado para que nos quede el triángulo solamente se va a alcanzar a unir por esa pequeña costura que es la que tenemos ahí arriba y lo demás lo vamos a quemar voy a utilizar mi pegamento para este que es el este calor lo vamos a unir perfectamente que quede bien unido para que no se nos vaya a despegar y tengamos ese piquito que deseamos en este trabajo que sería este que tenemos aquí arriba entonces ya que me quedó bien pegado vamos a pegarlo un poquito más de aquí abajo que luego se nos despega entonces ya la tenemos de esta forma ok ahora vamos a hilvanar toda esta parte de aquí la de aquí abajo la de aquí abajo y la de aquí toda la parte de abajo ok vamos a hilvanarla con el hilo verde acuérdate en esta ocasión lo vamos a hacer con este para que tú lo veas cómo va a ir quedando ok antes de eso recuerda que las orillas se tienen que quemar si no las quemas pues obviamente se va a ir deshaciendo tu listón voy a tomar te digo este trabajo y voy a ir hilvanando toda la parte de abajo de esta de este hilo para que me vaya quedando esta forma toda esta la voy a ir cosiendo y voy a ir cosiendo también de este lado hilvanando todo este pedazo para que tú lo vayas observando en casita y la puedas seguir practicando recuerda que si no practicas luego no nos sale estos diseños en las flores y con el paso del tiempo pues se nos van olvidando el cómo iban entonces ve practicando en casita este diseño para que puedas hacer normalmente las hojas siempre las ocupamos son muy indispensables entonces inténtalo sale vamos a ir de este lado con la hoja de este la conocen como hoja gala también la puedes buscar así si crees que en nuestros videos no te ayuda ya tenemos toda la parte de abajo hilvanada no sé si alcanzas a ver toda esta con un hilo en vino para que tú veas cómo va creando y ahora lo que voy a hacer es plisarla toda la pliso y voy a unir la punta con la punta que habíamos tenido al principio con un pequeño este con una pequeña puntada y un este nudito sencillo para sujetarla ok ya que la tengo aquí recuerda no plisarla tan fuerte para que se vaya viendo pues este pico al menos que quieras que salga muy pequeñita ya cortamos este pedacito y tenemos aquí otra hoja lista para que tú se las puedas colocar o montar a tu diseño vamos a colocarla de este lado a lo mejor te gustaría otra hoja la puedes colocar de esta forma en tu girasol espero que este video te haya gustado recuerda dejarnos tus comentarios en la parte de aquí abajo si tienes algunas dudas puedes hacernos también unas preguntas te las contestamos al final del video y recuerda compartir los videos si es por la página de facebook ver nuestros este videos son uno a la semana de bordado y por youtube también ya los puedes estar viendo estos videos y suscribirte a nuestro canal que tenemos aquí por la página de youtube aquí abajo hay una campanita donde te puedes suscribir y te van a llegar todas las notificaciones de todos los videos que nosotros estemos haciendo y si es por la página de facebook acuérdate que nosotros enviamos el material que se va a ocupar para que tú lo puedas solicitar y nosotros te lo llevemos hasta la puerta de tu casa y trabajes todos los todos los martes junto conmigo en estas actividades que tenemos para ti bueno déjanos tus comentarios nos vemos el próximo martes espero nos veamos el próximo martes les mando un besito y saludos a todas las chicas que nos están viendo y también claro chicos que nos ven por la página de youtube en facebook sale cuídense mucho nos vemos hasta la próxima bye bye